¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de TERROR. Y bienvenidos a un nuevo juego de terror en el canal llamado Security Bot Directors Cut. Un juego que estuvo como un juego indie, gratuito, cortito y que quise subir pero al final lo perdí de vista, no me acordé de subirlo pero que por suerte ha llegado a Steam en una versión un poquito más larga y con más contenido así que contento de no haberlo jugado al principio porque así todo será como nuevo para mí. Se supone que somos como unos seguridades, somos como un guardia de seguridad de una zona donde pasan coches y tenemos que fijarnos en si quien pasa tiene o no que pasar o tiene permitido hacerlo, creo, no estoy seguro. Si os gusta el vídeo, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Os dejo arriba a la derecha el resto de juegos de terror del canal para que lo paséis muy bien si os quedáis con ganas de más. Quien quiera ayudar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme a este miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias. Le pulsas y pondrás un comentario chulísimo que yo voy a ver. Te daré corazón y si has pasado de todo, te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviando supergracias. Si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify. Pones iTunes Gameplay en todas mis canciones. Y también puedes jugar totalmente gratis a mi videojuego oficial Dark Internet Terror Extremo. Enlaces en la descripción para iOS y para Android. Bueno, pues comencemos chicos. Dentro de que no sé muy bien de qué va la historia. ¡Adentrémonos! Siempre os lo digo, pero cuando un juego indie termina siendo un juego ya que llega a Steam, me alegra mucho. Estamos en el año 1996, ponía ahí. Y esta es nuestra cabina de vigilancia. Estamos trabajando como seguridad nocturna. De este lugar viene un coche. Primer coche. Vale, dice... ¡Saber me chambers! Open the... Eh... Creo que está hablando un poquito mal. Dice que le abra la puerta. Porque tiene mucha prisa, ¿vale? Entonces voy a abrirle. Dudo que el primero sea alguien malo, ¿no? Ah, bueno. Esto está saliendo. Si sale, entiendo que vive ahí. ¿O no? Está entrando. Ay, no lo sé. Nova Nexus. Le he dejado entrar, ¿no? Más bien. Uy. Sí. Le he dejado entrar. Ahora para que sea un asesino o algo así. Por cierto, el juego tiene siete finales. No sé cómo sacar todos. Pero veamos cuáles son los finales que salen. También puedo abrir por aquí para que salgan. Luego tengo un teléfono. Dice que le da el teléfono. Una radio. Que no funciona. Café. Mira otro coche. Una plantita. Un ordenador. Vale, vale. Registro de empleados. Aquí están las matrículas, chicos. Uy, tenía que haber mirado eso. Con la matrícula puedo saber quién era. El cantado. Uy, qué liada. Qué liada. Vino un coche. Ay, que está abierto. Cierra, cierra. No, tío. Buah, qué liada. Que no he cerrado la puerta. Se me ha colado un coche. Ay, Dios, Dios, Dios. El del coche blanco, ¿quién sería, tío? Cámara de vigilancia. Le he hecho un vistazo por fuera. Que tronto estoy. Coche. Vale, matrícula. Voy a apuntarlas. Porque así no se me escapa nadie. H. Y. Uno. Seis, nueve. C. C. A ver qué dice. Dice, hay demasiados sistemas en funcionamiento a la vez en este lugar. Se debe estar gastando demasiada electricidad. Vale, se dice del coche, creo. Estoy en el registro, lo prometo. Espera un segundo. O yo dejo pasar a dos. Qué liada. Misma matrícula, ¿no? Delante. Sí. Voy a buscar si estás o no estás en el registro. Y voy a cerrar esto. No sé a qué me mates. Es. Eh. Eh. Y. 1. A ver cuál empieza por H. Y. 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 1. Se parece a Paper Splish, ¿eh? Este juego. ¿Verdad? ¿Que sí? Sí. Oye, no está. Este tío no está. Ah, sí. H.Y.1. 69C. Se llama Ash Thundersclive. Ocupación técnico de N.A.T. En principio. Puedes pasar. Venga. Puedes pasar. Trabajas aquí. Bueno, como los dos primeros no trabajasen aquí. Estamos perdidos. Nos van a echar, ¿eh? Nos van a despedir. Cierro. Tampoco tengo muchas más cosas, ¿eh? No puedo ni sentarme, ¿eh? Puedo abrir y cerrar también esto. Ah, lo que sí puedo hacer. Uy, uy, uy. Parpadear a la luz. Lo que sí puedo hacer es no dejar salir. A los que han entrado, ¿eh? Así que si por lo que sea no están en el registro. Luego a lo mejor me puedo vengar. Veamos, veamos. Hay que ser pacientes. No tenemos horario. Nos ponen aquí qué hora es. Trabajamos en Nova Nexus Cerberus. Viene alguien. Matrícula de aquí. No puedo verla. No, 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 no. Le ha abierto, tío. No, 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 no. ¿A que no está? NW4 51, eh. Se va a ir. 51. NW4. ¿A que la he liado? La estoy liando, ¿eh? Mi primer día como seguridad y la estoy liando. Me equivoco de botón. Boa, dime que estaba, por favor. NW4. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, que no está. No, 51L era, ¿no? Cosi. ¿Qué se oye? ¿Qué pasa? La radio. ¿Una cuenta atrás? Ha sonado una cuenta atrás en la radio. Qué terrorífico. He visto 51L, ¿verdad? Pues sí. 51L, ¿te suena? Sí, creo que sí. Pues creo que sí que está. Era el bioespecialista, Adao Fernández Jr. Vale, creo que sí que estaba. Uy, ¿este coche? Se ve más viejo. Sí, estoy apuntando, pero es que, como le abrí sin querer se me fue rápido. XPO 91R Voy a hablar con él, a ver qué me dice. Y el premio a la apertura de puerta más lenta es para la puerta que está enfrente de mí. ¿Puedes, por favor, abrirla más rápido de lo normal? Pues no, te vas a esperar un poco, la verdad. Aguanta. XPO Vale, vale, vale. No te voy a dejar todo es fácil esto. XPO, XPO XPO No está. Este sí que no está. XPO 91 XPO No está, chicos. Este sí quiere colar, ¿eh? Uy. Tendría que ser rápido o algo. Hay que ser más rápido, chicos. A lo mejor me muero por culpa de ser lento. Como sea un delincuente. Este tío no está. Este tío no está. Así que te vas a ir de aquí. Tienes que irte ahora. Dice, no soy un rocket science. Abre. No. Vete porque no estás en la lista. Tú no trabajas aquí. ¿Para qué leyes has venido? Hmm. Uf. Se nos quería colar. ¿Cómo se sacaran todos los finales? Son muchos finales, ¿eh? El 4 era como oculto. Me ha parecido entender al principio del juego. Vale, me llaman por teléfono. Error. Error code 05-04-07-7. ¿Esto se va para luego? Me lo he apuntado. ¿Será que he fallado en algo? Digo que no, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Se abrió sola? ¿Quién ha abierto la puerta? Yo no he sido. ¿Qué yo no he sido? ¿Hola? ¿Puedes abrir la puerta? Necesito ir al baño. Me encuentro muy mal. Date prisa. A ver, por atrás. La matrícula. ¿Quién está cerrando la puerta? Está fallando. Ir a P9, ¿eh? 0-9-H. Un segundo. Un minuto. YP9. ¿Vale? No. No. YP9. No es ese. No. No. Última página. ¿Otro que no está? Tú tampoco estás en el registro. Vete. Y menos para ir al baño, hombre. ¿Cómo vas a ir al baño o a un lugar privado? Está parpadeando la luz. Se empieza... No sé si esta puerta tendría que cerrarse sola. Pero es que se ha abierto la de la izquierda sola. Son cosas paranormales dentro de la cabina. Un lugar tan pequeño como pueden pasar cosas extrañas. No entiendo. Otra vez. La radio. Parpadeo. Radio. Hay que fastidiarse con el sonido y ya está. Debe ser algún mensaje oculto. Tampoco me puedo agachar. Yo solo puedo salir. ¡Ay, ay! ¿No? Se abre solo, se abre solo. Pero yo no le he abierto. No me gusta. Cierra. Cierra. Se abrió sola la puerta de la izquierda. Vale. Siguiente coche. Vale. Todos están como muy enfadados. Quieren que le abramos. Siempre es un poco lo mismo. Ninguno es... Muy agradable. O-W-1-73-V. A ver. O-W-1, ¿vale? Es un... ¿Me fijas en eso? Sí. Este sí que está. Este es Josias Feliciano. Que es el manager de calidad. Venga. Puede pasar. Puede pasar, Josias. Sin problema. Vale. Eh... No estoy trachando aquí los que no son. Pero bueno, da igual. Lo vuelvo a mirar si es que... Se atreven a regresar al puesto. Se agarramos la puerta. Atentos a lo de que se habla sola, eh. Porque como se me escape uno... Que no tenga que irse. Yo puedo, por ejemplo, ir aquí y ver al coche que venga. Sí. Es una nota. ¿Qué? ¿Qué? 6... 19 de junio del 96. Dice. Algunas personas han empezado a cambiar sus mentes sobre... Lo que estamos haciendo después de algunos... Misaps. No sé qué es. Con los... Y está clasificado y no explica. El director, aparentemente... Fue visto con... Clasificado. Y de acuerdo a él... Nos dijo que lo empujásemos hacia adelante. Estoy contento de estas noticias. AS. O sea que hay por ahí historia. En algunas notas. Debería leerlas todas. 12 de junio. Mis manos están temblando. Estoy muy emocionado. Estamos muy cerca de finalizar el experimento. Están haciendo experimentos aquí dentro, chicos. Hemos tenido algunos accidentes. Alguien llamado Natasha murió la semana pasada. Pero todo vale la pena, en mi opinión. Ella ayudó en muchas formas... Que no sabrá jamás. Firmado también AS. Hay alguien llamado AS de iniciales. Muy importante. Hay una persona allá al fondo. Hay una persona al fondo... Que ha aparcado el coche y me está mirando desde lejos. Voy para allá. Puede ser un final esto, eh. Quizá un final malo, pero... Voy a ir. No puedo ir. Hasta que llegó. Me está vigilando un tipo. Ha venido a la vez que este coche. No quiero darle ni la espalda. AS. Vale. RSO o RS0. 39V. Este ha venido a la vez... Con el tipo que me vigila de lejos. Vale. SRO. No, RSO, ¿no? RSO. RSO. Ahí sigue, ¿no? Vale. Es Swen Calmback. Soporte del laboratorio. Puede pasar, señor Calmback. AS. Eso es AS iniciales, eh. AS. Ahora mira, vamos a ver si alguien se llama... ...de nombre A y de apellido S. AS quiero yo encontrar. Si está malo. Cierro. A ver, AS. 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 AT, no. AS. AS. AV. AG. A-H A-V A-A A-O ¿Han tocado el cristal? ¿Quién es? ¡Habido una explosión! ¿Habido una explosión en la... ¿En la oficina o donde? System failure Está fallando el sistema, dice ¿Qué? ¿Qué ha pasado? He dejado a pasar a alguien que no debería, seguro Mira otro vehículo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me gusta! Lo que está pasando ¿Es real? Un segundo ¿Hay alguna S o no? A-F A-E No hay nadie que se llame A-S ¿Qué está pasando aquí? Hola Esto es Nova Nexus, ¿verdad? Es mi primer día Estoy un poco perdido He llegado tarde ¿Me puede dejar pasar? D4T93 D3 No me fío de este No me fío de nadie Pues esperes un segundo Que miremos si Si está en el registro Aunque sea su primer día D4 La música está empezando a ponerse peor ¿Se abrió algo? Calma, eh Calma Los ruidos No se parece el coche este Al que hemos visto antes No está Este tío no está D4 no hay nada Estoy mirando rápido Pero no No Esta persona se tiene que ir Tengo miedo El coche se parece, eh No sé si era Creo que era más pequeño El que se paró antes Este no está en los registros No le dejo pasar Hay un poquito de música Ambiente terrorífica Ahora Oigo muchos ruidos Una huella con sangre ¿Quién ha puesto esa huella? Pero si no hay nadie aquí No sé cómo es radiación O algo así RU398K Tengo miedo de que me atropellan Tengo que me pongo delante A ver la matricula Y me atropellan No hay más notas Sí 17 de junio del 96 Si el director sigue corriendo Con sus Sigue adelante Con sus test Nunca podremos Empujar No sé qué Clasificado Hemos hecho muchos test Soy positivo Con todas las medidas Que estamos Llevando De manera perfecta El clasificado Está trabajando Perfectamente A ver si soy yo El clasificado Estoy seguro De que no tendremos Más dificultades Como la última vez Estoy cansado De esperar Hay más notas Chicos Hay una por aquí 22 de junio del 96 El director Está perdiendo Su La cabeza No tengo ni idea De lo que está pasando Con él Pero Está Dice que no para De hacer test Y más test Voy a dispararle Si esto sigue Hacia adelante O si esto Continúa así ¿Alguien quiere matar Al director? A lo mejor Tengo que evitar Que entre esa persona Pero es que es Ash A lo mejor No son iniciales Es un nombre Ash ¿Y yo cómo voy a saber Quien es? Ostras Un nombre que empieza Por Ash Ash Thunderclithe Ese ha entrado Ese ha entrado Porque le había abierto Al principio El técnico Podría ser ese ¿Quiere matar al jefe? Bueno A lo mejor ha entrado Pero el jefe no Claro El jefe no ha llegado Todavía ¿No? Podríamos evitar La muerte del jefe También está ¿Algún Ash más? Alex Alessandro No creo que es Alessandro April El único Ash Es ese ¿Si? Nadie más Se llama Ash Y a ese lo hemos de contar Sin duda Vale Esto no lo hemos mirado ¿No? Route 3 A ver Route 3 Route 3 Eso se escucha como si fuese Un sonido de radiación Todo el rato A ver si es un sitio Laboratorio extraño Tiene sentido Route 3 Tampoco veo Route 3 Por ningún lado A ver la lógica del juego Sería que si no está En el registro Que no entre ¿No? O puedes dejar entrar A cualquiera Y ya está El de Route 3 No está Chicos Casi confirmado No está Te vas a ir Dice esto No es Personal de seguridad ¿Verdad? Es sobre mi Ah vale Esto no es sobre la seguridad Es sobre mi Así que ábreme Te vas Tampoco estás Así que te vas a pirar Al menos hacen caso Hay más notas O A ver Uy este como viene Uy 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 Ese coche si se parece mucho Al que paro antes Es pi 11 Uy 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 El nombre Spy Como espía Y luego pone 11S No me mola He escuchado Una respiración Rarísima No lo entiendo No lo entiendo Spy 1 SP1 Madre mía Si que está Spy 11S Es Eri Tanaka Técnico de X-Gen Vale Y ningún coche Ha intentado salir De momento Que yo vea Tenemos la huella De sangre El tipo Que nos ha estado Vigilando Espero que no fuese este Y quiero seguir buscando Que si que lo hay ¿Ves? Papeles 20 de junio Del 96 ¿Qué le pasa a la gente? Había intentado romper Uno de los Clasificado Por suerte Estaba cerca De ese Lugar En ese momento Puede que me despida Por lo que he hecho Pero Me lo Encomendó No se quien Me lo encomendó El director Igualmente Está muy Jittery No se que es Jittery Estoy preocupado Por lo que está haciendo Debo intentar Parar esto Y hago una furgoneta Chicos B5 73 X Voy a buscar algún papel más Aquí hay un símbolo Un símbolo extraño Como de una cabra Un poco demoníaco El símbolo Me puedo acercar hasta aquí Ya no hay más papeles Creo Así que todas las pistas Que tenemos Sobre la historia Las hemos encontrado Ya Salvo que algún coche Te ha llegado un papel De regalo Lo dudo ¿No? Este que dice Ey ¿Te gusta mi nuevo coche? Mola De verdad Igualmente A ver la La reja Tengo que ir a trabajar Nuevo coche O sea que a lo mejor No coincidiría La matricula Si me equivoco Tampoco pasa nada O sea Si le digo que se vaya Y ¿Qué daño es? ¿Qué daño es? ¿Más golpes? ¿Más manos Ensegrentadas ¿Qué representa eso? V5 O sea V5 V2 V2 Vm2 Pues no sé Quien es Chicos Pero no aparece En los registros Así que No No va a pasar ¿Hay algún problema? Si Tu coche nuevo No está Registrado Así que No vas a pasar Otra huella Ensangrentada ¿O hay alguien encima? ¿Y no lo estoy viendo? Miran por teléfono ¿Qué nos dice? Detrás de ti ¿Detrás de ti? ¿What? No me lo puedo creer Ay Dios mío Es una sábana De fantasma Pero no hay nadie Voy a ir de espalda Chicos Ha desaparecido ¿Qué leñes Es esto? La sábana Ha caído al suelo Re 8031 Me está dando mucho miedo En este juego A ver Ayuda Ayúdame Ay Dios mío El coche ha desaparecido ¿Qué está pasando? Hay más manos Hay más manos Creo que le hemos liado a parda O algo ¿Eh? No A ver A ver Las puertas A ver Las puertas A ver La zopa Que se vaya ¿Pero qué está pasando? Emergencia Sistema de seguridad Activado Armas activadas Reducidos los niveles De oxígeno Tus familiares se han Informado De tu muerte No me van a dejar salir No te puedo creer Me acaban de encerrar En la cabina Chicos Me ha encerrado No sé por qué El fantasma Este Hola ¿Me puedes abrir por favor? Ábreme Me voy a morir Están aquí Están aquí Final 1 Hemos sacado el final 1 Chicos Me he quedado encerrado Y ha venido Una cosa extraña Y oscura No se ve su rostro Siquiera A por nosotros Parece un final malo ¿Cómo se sacan los otros finales? Me gustaría saberlo ¿Ahora qué tengo que hacer? Todos los finales chicos O al menos La gran mayoría El número 2 Se supone que tenemos que Esperar al coche Que tenía la matrícula D4T93 Que es un poco como Death ¿Vale? Como muerte Y dejarlo pasar No sé si lo he dejado pasar Antes Supongo que no Y tenemos una cinta ya Mental notes Claro Según el final Podemos ver las cintas A ver Mental notes Es la primera cinta Que tenemos aquí disponible VHS Uh Esto está bajando ya En el sitio ¿Eh? Nadie en la línea Reporte de incidente 01449 División ART1 ARTZONE 6 de junio de 96 Empleados Involucrados Natasha Sink Cara Montgomery Andras Stavas Información Del incidente Clasificada Murió Natasha Sink Y luego pone Editado No estamos seguros No se encontró El cuerpo Por supuesto El cuerpo No ha sido Encontrado Ok Por favor Sacar a Natasha De todas las grabaciones La cinta del incidente Ha sido cambiada Por Una escritura Del director Completa O algo así O sea que el incidente Donde murió Natasha Debió ser algo Bastante horrible Aunque no encontraba En el cuerpo Es raro Las pizarras Uh Uh ¿Y esto qué? Estamos como en el espacio Esto a ver Ser pista De un incidente Quizá Un coche Fecha desconocida Recibió una llamada Ofreciéndome un trabajo Hoy Es un lugar llamado Nova Nexus Y realmente suena Como un buen trabajo Cuanto más lo pienso Estoy más seguro De que nunca aplicaría Para este Este puesto ¿Vale? No, cuanto más lo piense Menos querré Así que voy a A tomarlo Algo así ¿Veis lo que ha dicho? Estos son como recuerdos De alguien ¿Puede ser una taza? No lo sé A ver Esa es una matricula Que se ve ahí en la tele Ah, puedo hacer Zoom Ahí tengo linterna Doñas No sé qué pone FIAG O algo así No puedo correr Hay un libro Hay pizarras Taquillas O sea Archivadores Quiero decir Ordinadores UHS Y un coche rojo Sin matricula Que puede que sea El coche De la persona A la que le ofrecieron El trabajo Aquí hay como Un ascensor Diría yo Hay más notas Fecha desconocida He estado escuchando Ese sonido Cuando Para capturar O algo así Una y otra vez Cambia cada vez Pero es El mismo Audio Vale Entramos al ascensor Nota Me he visto a mí mismo En el En la oscuridad Sobre todo Recientemente Algo se mueve En las sombras Cinco piernas No tiene piel Solo son huesos Él dijo mi nombre O ellos Dijeron mi nombre Yo respondí Todo lo que recuerdo Después de ese De esa De esa prueba O de esa Experiencia Es Hierro En mi boca Mariposas En el suelo Algo así Qué raro Y luego Está aquí Como una oficina Una puerta A ver Es solo tiempo 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 Así todo el rato Hay algo Oculto Muerte Hay un momento Que pone muerte Tiempo Muerte Es conocido El vacío Las sombras La llamada El cerebro La oscuridad En fin Todo muy mal Ellos vienen El vacío Esperando la oscuridad Ok Todo muy creepy Muy ambiguo También Difícil de entender Bien De a qué Se está refiriendo He encontrado Un coche Coleccionable Dice Ok Y la puerta Será al final Digo yo Esto debe ser La historia Uy De alguien De un trabajador Quizás de Natasa ¿Quién es la nueva zona? ¿Quién es? ¿Sí? Claro Estamos listos Para la fase 3 Problemas Todo parece bien Natasa Ha entrado en el arco Temperatura 10 Celsius Uy Ese fue un incidente Espera ¿El sistema se ha activado? Muerte Oh dios La puerta Logro Logro Mandado Ah Madre mía Bueno Esa es la primera cinta Mostrándonos Más historia Vamos a intentar Ahora sacarlo Del segundo final Voy a ir Dejando pasar A los coches Y demás Hasta que venga El coche azul Con la matricula D4 T93 O sea D4 T93 Es como Deaz Vale A ver si Conseguimos un final nuevo Vale chicos Estoy viendo Que primero El cochecito Que hemos conseguido Está aquí Como coleccionable Luego las notas Que aparecen Digamos que Cuanto más avanzas En la historia Más notas aparecen Ya estoy en el momento En el que se ha abierto La puerta sola Y estoy esperando Que vengan Son coches aleatorios Se van cambiando J I 7 11 A Entonces estoy esperando Que pone Death Para dejar de pasar J 11 No J I J I No era Vale Hay que tener cuidado J I 7 11 A Pauline Kloff En principio Esta es la lista Dejamos Que pase J I 7 11 Un poquito De paciencia Hasta que venga Ese coche azul Que yo diría Que es el que nos estaba Vigilando El D4 D4 Yo creo que no está En la lista Le habríamos dicho Que no entre Creo De De E4 No El D4 No está D3 Si D4 No Metemos la radio Molestando un poquito Empiezan las cosas paranormales Y pronto Creo que podemos sacar Los de final 2 Pero son muchos finales No se si conseguiré sacar todos Pero Voy a intentar Es que Sabéis que pasa Que para sacar cada final Tardas bastante Tienes que repetir todo En fin No es un juego De De Decisiones Rápidas Empieza a abrirse la La puerta de atrás Quizás esto sea Para otro final Quien sabe Yo voy a Cerrarla Otra vez Vale Ahí viene un coche Negro Con matricula TQ3 52B TQ3 Vale Está mala Patterson Puede pasar Eso bastante rápido Ahí no ha costado mucho Me gusta mucho el juego O sea Mecánicas Interesantes Eso de los varios finales El fantasma Acechando El otro Que te viene por ahí Por adelante también En fin Todo me llama bastante Por lo que sea En el final Uno Somos Nosotros el problema El peligro Y por eso Nos eliminan Voy a cerrar Antes de que venga Otro coche Curioso Se abre esta puerta Luego se abre esa Empieza ¿Ves? Se abrió sola Yo no le di Hay como fenómenos Paranormales Hay terror Y diversión Vale Esta es la que me vigila Me gustaría ver Lo más de cerca posible Que vehículo es Es un coche azul Bastante largo Yo creo que sí que es el de Dead No se alcanza a ver la matricula Ni de suerte Es un tipo Que aunque le dé la luz Se ve así de oscuro No se puede hacer Nada para verlo Y llegate 8 72 N Vale Y llegate 8 Y llegate 8 No Sí, sí que está Eli Es la Teba Bueno Dejamos que pase Y esto va a empezar a complicarse Cuando ya te Visita el tipo extraño Del coche azul Es que pronto va a venir Y dejaremos que pase Fijaos bien en el vehículo Muy importante que nos quedemos con el vehículo Es un coche azul que acaba así como De esta forma Como de Bastantes plazas O un maletero Muy amplio Creo que cuando venga lo voy a reconocer Estoy bastante seguro Antes creo que lo he reconocido Pero No me la puedo jugar Ahí se va Deja de vigilarnos Y creo que va a dar un paseíto Para venir E intentar entrar Primeros golpes En el cristal Y es como una explosión El sistema está fallando Empezó a cambiar la música Y este es él Este es él Este es el mismo vehículo Míralo Death Muerte Bueno por el final Chicos ¿Qué vamos a hacer? Dejar de pasar Ni siquiera voy a tomar el teléfono Voy a abrirle Al tipo que me vigilaba Le voy a dejar de entrar En mi Empresa En mi trabajo En Nova Nexus Y eso va a provocar Que pase algo malo No me he querido spoilear Solo me he spoileado Que había que hacer esto Para que Sallese El final 2 Entonces no sé si va a pasar algo por aquí O algo por allá Pero algo tiene que pasar Con la llegada de este tipo Voy a cerrar Voy a cerrar la puerta Sangre De nuevo Cierra 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 Uy 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 Casi pasa Vamos He hecho lo que Se supone que hay que hacer Pero no ha pasado nada Al menos de momento Y llega X2 96L A lo mejor Lo de la mano roja Es cuando metes a alguien Que no puede entrar O no lo sé Y llega X2 Christopher Curry No, es como un error Has cometido un error Te sale la mano Pero según El vídeo que estaba viendo yo Si dejabas pasar Al de Deaz Pasaba algo Malo Creo A ver Vale Según entiendo Ah, debo cometer bastantes errores Que salgan las manos Y el final va a cambiar Con respecto al Al anterior Voy a dejar la puerta abierta Vale Para que se vaya llenando de manos Que todos los que vengan Pasen Yo creo que las manos Significan errores Creo No pierdo el tiempo Para adelante Si cuando pase un coche Justo cuando pase O llegue al final Sale otra mano Puede significar eso Vale Entonces como hemos dejado pasar A la muerte Al tipo que nos vigilaba Debería salir Un nuevo final A lo mejor este que acaba de pasar Si que trabaja aquí Y no sale ninguna mano Pero continuamos Sin perder el tiempo Otro coche Todo está igual Otro que pasa Sin mirar ni quien es Queremos que así ocurra Aquí lo importante Para sacar este final Es que esperéis A que llegue el coche Con la matricula de muerte Con el vigilante Si ya se salió Ninguna mano nueva Pero Según he visto Tenemos que esperar A que se llene De manos rojas La cabina Atrás de ti Vamos a ver Lo del fantasma otra vez Pero esta vez Así A mano Segunda mano roja Vale Y seguimos Con la puerta abierta Para que pasen todos Vale Ese entonces ha venido No sé si era Trabajador o no No me acuerdo Mira los símbolos Ese símbolo Como de Un ritual Peligroso y oscuro ¿Lo veis? Un tanto extraño No aparece Ah Nueva nota chicos Cielo rojo Un segundo Un segundo Déjame leer esto Un segundo Un trato de junio Un trato de junio No dice el director Me envió a casa El diablo 23 Porque me contaba mal Algo de ver sombras Vi sombras moverse El día que murió Alguien piensa Que el día que murió Una taza Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Qué es eso Qué es esto Mirad lo que está pasando Chicos Han salido Una especie de pilares Están haciendo Un círculo en el cielo Como de energía Cada vez más y más grande Me quiero ir a mi casa Aunque creo que el mundo Va a terminar aquí Este es el último día Y este no es el final Que yo esperaba sacar No sé por qué lo he sacado A lo mejor ¿Qué? Obvio 5 de junio En el 26 Experimento Clasificado No sé qué hemos desbloqueado Chicos Ni por qué Pero no era este El final Que yo estaba buscando Final 5 Hemos sacado el final 1 Y el 5 Y yo buscaba el 2 Guau Pues solo se me ocurre Que hayamos hecho algo Distinto al dejar pasar a todo el mundo Tiene que ser eso Sin duda Voy a intentar buscar un final más Llevamos ya dos finales chicos Final 6 No lo habéis visto Pero lo vais a ver enseguida Increíble El final 6 es el más rápido de sacar Chicos Me lo voy a marcar aquí ya Porque vamos Y sí Teníamos razón Si tú te paras aquí en medio Cuando uno de los coches Viene No van a frenar Estaba yo viendo Lo que es la matricula Desde aquí Y me ha pasado esto Te atropellan Y mueres Ese es el final 6 Bueno va a costar mucho Ver todos los finales Así que voy a intentar sacar Este final yo Y el resto Los veremos en un vídeo Que hay por ahí Con todos los finales A ver si sacamos Aunque sea Llevamos ya 3 A ver si sacamos 4 Y vemos los otros 2 En vídeo De momento De momento chicos Creo que me he equivocado Con uno de los coches Que me parece Que sí que estaba La matricula Y le he dicho Que no Que no podía pasar Pero No creo que cambie El final que quiero conseguir Porque Estamos esperando Que venga a vigilarnos El tipo ese Extraño Es que es un juego Que tardas mucho En volver a A repetir todo Para sacar un final O sea Aunque el vídeo Por ejemplo Vaya a durar una horita Te podías tirar aquí Dos horas Para sacar Todos los finales Por el proceso Y ahí está El que nos vigila Así que ya estamos En el camino correcto Yo diría que Para conseguir el final Número 2 Hay que Seguir fijándonos En si están o no En la lista Los coches Pero dejar pasar Al del coche este Que nos vigila OUY73V OUY73V Vamos a fijarnos No veo ninguno Aquí sí que está Josias Feliciano Para dentro Josias Y el siguiente Ya es él Vale Ahora ya viene El del coche de la muerte Vamos a dejarle pasar Y continuaremos Trabajando normal A ver si conseguimos Sacar ese final Cuando todas las manos Llenen Nuestra cabina Vale Ahora se va a ir En su vehículo Y nos va a acechar Va a intentar entrar Le dejaremos pasar Para sacar ese final Número 2 A ver si lo conseguimos Aunque el final Número 5 Ha sido espectacular Con esas torres Que parecían Alienígenas Prácticamente No vemos ni como Se mete en el coche Es como que Desaparece de golpe Y continúa su trayecto Estos los golpecitos Primera mano roja Seguramente no Vale Ahora viene ya él El sistema falla Cambia la música Viene él Una pista bastante Grande detrás del juego De que este Es peligroso Muerte Vamos a dejar de pasar Ok El susurro Es que parece que te está llamando Él por teléfono Vale Le dejamos pasar Y ahora La diferencia grande Que vamos a tener Con respecto al intento anterior Es que voy a fijarme En todos los coches Que pasa Vale Porque había Dejado la puerta abierta Para que pasasen todos Al hacer eso He sacado un final raro Así que tampoco Está tan mal A lo mejor Hay un final Que es no dejar pasar a nadie También puede ser Vale Siguiente coche Por favor Primera mano roja Por dejar pasar al Asesino Supongo Bueno Eso que estamos Haciéndolo bien Para nuestro cometido Newbie Vie Newbie Newbie Vamos Newbie Ha venido Hay uno que se llama Newbie Si Es Jacob Foster Adelante Newbie No pasa nada Por ser Newbie Ya se las Pro algún día Ahí va a pasar Jacob Cierro la puerta Vale Y así se supone Que técnicamente Van a ir llenándose Los cristales De manos rojas Pero el final Debería cambiar Vamos a ver Por tener dentro Al tipo del coche azul Que yo no recuerdo Yo creo que no lo dejé pasar No intento Cuando sacamos El final número uno Yo diría Que no le he dejado pasar Así que Es un cambio grande Vale SFO67C SFO Yo diría que no está Va a ser que no Asegurámonos Asegurámonos SFO67C No, no hay No hay ninguno O SFC Lo da igual Es que antes Antes se me pasó uno Ahora tengo miedo De que me pase SFO Bueno, si no estoy ciego No hay ninguno Lo dejamos pasar Lo dejamos pasar Seguimos jugando Correctamente Como se supone Que hay que hacerlo Lo dejo pasar Leño No hay que dejarle pasar ¿Estoy tonto o qué? No estaba No estaba Ups 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 Perdón Perdón Ostras Que liada Despistado Un gameplay Claro que sí Bueno, ya ha entrado el asesino Y el del coche rojo Que no sé por qué He dicho varias veces Que no tenía que entrar Y ya le he dejado pasar igual Es estupendo IQ787Z Que buen trabajador soy IQ7 Eh, eh, eh Calma, calma, calma Calma, calma, calma Segunda mano IQ7 Lo de la mano se supone que es bueno 87Z Si que es, ¿no? Este puede pasar Estoy mezclando Los que pueden pasar Y los que no Espero que me esté saliendo bien la jugada Porque necesito que se lia parda aquí con las manos Si no, no saldría al final el 2 ¿Puedo sacar al mismo final? Supongo que sí El que ya has hecho antes, ¿no? ¿Veis? Es que tarda mucho En llegar al siguiente coche ¿Veis, no? ¿Tratad de ti? Vale, tenemos al fantasmita Fantasmita Esto es buena señal Se supone REO 031 Siempre es este, ¿no? Natasa ¿Qué? No puede ser Si Natasa está muerta Siempre es ella Ostras, no entiendo Ayúdame Y se va Claro, antes la dejé pasar Y al dejarla pasar Y al dejarla pasar Al final ese tan raro Porque no coge el teléfono Y no ha desaparecido el coche Y ahora creo que se va a liar Final nuevo, chicos Oh, Dios mío Una explosión Súper explosión Una bomba atómica O algo así O sea, que el de Natasa Era un final bueno, ¿no? Oh, my, gatito Esto lo ha hecho el otro, tío Final número El teléfono ¿Qué? ¿Es que hemos muerto De teléfonos? Creo que es el final 2, chicos Guau O sea, hemos muerto todos, ¿no? Los trabajadores Final 2, sí Y vamos a ver el final 3 y el 4 A ver si son rápidos de hacer Los hago rápido Si no, vamos a verlos en un vídeo Y luego está el tema de las cintas, ¿eh? Que también están las Las bonus, fijaos Lockdown, en fin Hay cositas por aquí Interesantes Vale, el final 3 Vamos a verlo en el canal de AlphabetaGamer Por cierto, una página muy buena Para buscar juegos indie Parece que es hablando con la tasa Cuando viene con el coche A ver Ahí vamos Este vamos a verlo En lugar de jugarlo Viene en la tasa En su coche La persona otra tenía que estar Muerta Y te pide ayuda Estoy asustada Hace mucho frío aquí, dice La muerte está viniendo Ayúdame Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame En lugar de coger el teléfono Hablas con ella Y no coges el teléfono Y no coges el teléfono, claro Hablado a una tasa de otra forma No sé si será un final bueno O no Y otra vez el grito de la tasa Es la científica que murió Guau Mira 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 la mesa Arriba ¿Arriba? ¿En el cielo? ¿Escuchan disparos? ¿Explosiones? No lo entiendo, ¿qué es eso en el cielo? Se está agrietando el cielo, chicos En este final ¿Son alienígenas bajando? ¿Qué están haciendo en este laboratorio? Para que pasase esto ¡Wow! ¡Qué alienígenas! Son unos tentáculos gigantes que llegan desde Otra parte del universo Como un portal, ¿no? Increíble Final 3 Y nos queda faltando el final 4 Vamos a verlo ahora Hay muchas ciencias La ciencias 2 Todo es parte de la historia Cerberus Bueno, en la ciencias vemos el laboratorio, chicos Donde hace los experimentos Y descubrimos más cosas Quizá incluso veamos el incidente Fijaos, aquí está Como en alarma El grito de la tasa ¡Wow! Es que algo le pasó Algo la mató, ¿eh? Y la ciencias 3 Sería esta Vale Tenemos un tozo raro Dice Claro que no hay chips Algo de metal en cuarentena Una llamada Esto de historia Pero luego de repente vemos esto A ver ¡Wow! Es como una base Medusa Esta se llama Medusa No es Cerberus Esta está en un lugar Nevado Y algo está golpeando Esa puerta Las cuevas de Medusa Unas estatuas ¿Qué leñes? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué le abre? ¿O va a abrirlo? A base de puñetazos 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 Entidad detectada Esto es muy SCP, ¿eh? Muy chulo Y el final 5 Lo hemos visto Vamos a ver el final 4 El 4 sería este ¡Wow! Si ha pasado este final Tiene que tener todos los otros finales No lo sé Ha cambiado todo Fijaos Un agujero Todo está súper oscuro Hay unos portales Estilo Silent Hill ¿Os acordáis? Que se veían así Este es bastante largo Así que vamos a hacer un resumen Hay un juego Rite of Passage Entonces puedes jugar a esto Oh, es un juego dentro del juego Como unas ruinas Un sótano Unas cavernas O algo así Es como una cárcel También incluso Pero antiguo, ¿eh? Y está buscando algo Luego vuelve Encuentra una de las puertas De donde él trabaja Bajando por el pozo Rarísimo Uh Ganaste Y vuelves aquí ¿No ves coches? Vas al parking Donde aparcan todos los trabajadores Y puedes hablar con ellos Hay uno que está como encendido el coche Míralo Está con las luces encendidas Se está subiendo Uh, tal vez este Sales y te encuentras Tal vez con el que te vigila Debería dar la vuelta Se siente muy frío Puedo sentir la oscuridad A ver Vas a dar la vuelta Y vuelve a jugar O entra en un sitio con Hay atabudes ahora Uh, la foto Hay muchos coleccionables también Y en este final Cuando entramos en Nova Y en un cementerio Que descubrimos La cantidad de gente Que ha muerto Trabajando aquí Y caemos en nuestra En nuestra tumba quizá Oh my god Hay un final más Hay siete finales No son seis Pero el otro es cortito Wow, fijaos Wow, fijaos Los flashbacks Son portales, chicos Puedes atravesar una zona a otra Desde un portal a otro Fijaos la luz Ese es el final cuatro Bueno, no me he parado a leerlo todo Ahí, pero interesante Y el siete Que es el más cortito Efectivamente cuando se abre la puerta Amigo Quiere sentar Sí, estoy seguro Acordaos que se abre la puerta O también la puedo abrir yo Pero puedes sentar en Nova Pero si no entras antes de tiempo Te encuentras en este final Gracioso Y divertido Que viene a terminar para acabar el vídeo Final número siete El asesino realmente eso Es un bailarín Claro que sí Chicos, si os ha gustado el juego Tocad el like, comentadlo Puedes aclarar el título Y suscribiros para más de Prolimar Diversión Os quiero muchos abrazos Muy fuertes Y vos sorpresas Ya está, sí Antes de ver que me hacía un minuto Ahí No, 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 no 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 No Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anima Towner eres tú Anima Towner de corazón Ya ponte el cómodo